Ahí viene el negro Simón, bailando alegre el bayón, y a cada paso entornando una canción. Ahí viene el negro Simón, bailando alegre el bayón, y a cada paso entornando una canción. Tengo ganas de bailar un nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar, chica ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar, chica ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el bayón, y a cada paso entornando una canción. Ahí viene el negro Simón, bailando alegre el bayón, y a cada paso entornando una canción. Tengo ganas de bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar, chica ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el bayón. Bueno, bueno. Tengo ganas de bailar el largo. Tengo ganas de bailar el этого. Tengo ganas de bailar el chacun. No, me voy pa' bailar.